Profe, ¿qué tal? Estamos aquí para Gol Perú. Profe, en conferencia de prensa habló usted sobre un tema de un mensaje. ¿Algo que usted quiera de repente ese mensaje ha calado ya a los jugadores en estos cuatro partidos? Bueno, los futbolistas creo que se sienten identificados con la propuesta que hemos podido ofrecerles en función de sus capacidades. Es un equipo protagónico, es un equipo dominante y es un equipo que pudo traducir en poco tiempo, porque llevamos dos semanas de trabajo, algunos principios de juego que componen nuestro modelo y la identidad que buscamos de este nuevo Melgar. Usted está hablando algo que es muy interesante, de identidad. ¿Cuánto de identidad quiere usted marcar hoy por hoy en su trabajo con los jugadores del FC Melgar? Tengo una forma de sentir el juego que responde a que nuestros equipos puedan ser protagonistas, que se organicen a través de la pelota, que puedan tener una vocación ofensiva muy marcada. Bueno, como dije anteriormente, son jugadores que sienten el fútbol de esa manera y creo que hemos dado un paso adelante en torno a lo que buscamos como perfil de equipo. Lamento que eso no se traduzca en resultado porque entiendo que era justo y merecido. ¿Es un resultado positivo el 1-1? ¿Perdemos dos puntos o hemos ganado uno? Debemos quedarnos con la sensación de la producción del juego y no así lo que deja el resultado. Y eso es alentador y bueno, creo que también hubo un reconocimiento del público, más allá de que vino a buscar la victoria, en verse representado por los jugadores y eso es satisfactorio. ¿Qué faltó? Porque si bien vemos mi visión, fueron dos tiempos diferentes. ¿Qué faltó en ese segundo tiempo como para remontar el partido? Bueno, en la primera mitad ampliamente superiores y con situaciones que tal vez debemos mejorar la eficacia y un segundo tiempo donde tal vez el ritmo de juego mermó, pero como consecuencia de que no se puede jugar 90 minutos a altas intensidades. Entonces, la idea nuestra es prolongar esos comportamientos que se expresaron en la primera mitad a lo largo del segundo tiempo. También la Copa Libertadores te exige todo el tiempo estar adaptándote a lo que ocurre. No siempre vamos a ser un equipo dominante, no siempre vamos a poder imponer condiciones. Entonces, hay que dar respuestas desde el aspecto defensivo y hoy el equipo las dio. Profesor, ¿cómo termina un partido por ahora en Reina y en Monacá? ¿Cómo vamos a sentirlo? Bueno, con algunas molestias que vamos a evaluar en el día de mañana, pero obviamente es producto y consecuencia del esfuerzo que han hecho los jugadores. Viene bastante bien el domingo en Norte Huancayo, una plaza difícil. ¿Cómo ven? ¿Cuál es la perspectiva para este partido? Seguir creciendo en cuanto a la idea y hacer un partido con autoridad, más allá de que la plaza es compleja y ir en busca de la victoria. ¿Nos van a necesitar un tiempo de poder reprogramar el partido para el lunes? Si hay poco tiempo de descanso, ¿se prevén algunas variantes para el domingo? Bueno, evaluaremos el estado de forma de los jugadores y en función de lo mismo, mañana tenemos una sesión de cara a lo que va a ser el partido con Monacá. Gracias.